¿Me mandaron en el tráfico? Ya, cabrón, bajemos, bajemos para el otro león Este es el Wadon Drake toco ¡Ay, qué hueá! Ya, para que te jardinemos de verdad, vamos culio Que ganar esta mierda, nos pueden ganar estos fracas Ya le puse rey yo Me gusta cuando draftee a Fabián porque me puedo echar para atrás Ni siquiera tenis que pensarlo Nada, no veo ni el tráfico Estoy liado, hueé Es que este hueón draftea bien, hueón No sé, la de Scrim, hueón, es que draftee Me gusta como el pico, que no sé, hueón Que soy feliz con cualquier hueón No, o sea, siempre extrañamos el Wadon Igual, Fabián Te quiero, hueón No, Wadon, ¿cómo te sacas esos picks? Oh, pero que hueá, hueón Los picks que tenemos ¿Qué pasó? Tenemos los tres mejores campeones Flaco, ese hueón Ultéalo y muere 100 A cualquier hueá ulté ¿Literal? Ya, hasta para prepotear Ya, me prepoteo igual Pero un poquito, un poquito nomás A little bit, a little bit Un poquito de serotonina Un poquito de serotonina Si, si, ya, falla Flaco, métele un poquito de serotonina Oye, los Scrim quedó la cagada y la nada En una partida Es que yo estaba viendo partida, hueón ¿Te piqueo este? Si, hueón, yo estaba viendo partida, hueón Ya, ahora se ha rotado el mindset con este Métale serotonina nomás ¿Brown? ¿Métale el Ragneton nomás? Ya piqué, brown, hueón ¿Está piqueado? Ah ¿Literal tenemos el mejor draft del juego, hueón? No, literal tenemos el mejor draft del juego No, los otros hueones son muy males, hueón Rafteando, hueón Rafteando, rafteando Oye, hueón Tiene un flex, hueón Se hago, hueón A la listar Si lo podemos matar a base con nomás, no es que ni comitear, hueón Te veo, tengo flash Cuidado, te van a ir ahora ¡Miren, miren acá! ¡Miren acá, Málol! ¡Miren acá, Málol! ¡Miren acá, Málol! ¡Mira acá, Málol! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oye, oye, oye! El J no me dio Tienes que matarlo rápido Oye Ahora acá han servido ¿Por qué el chef? ¿Por qué el chef? No, se hacía algo con miedo Ahí me explotaron, hueón Mesa Mesa hueón Me voy a apuntar con ustedes en bot Podemos hacer algo, ¿no? Tenemos TP No, lo hicieron en medio, en medio, en medio No ulti-chan, no ulti-chan, no juego con eso ¿Lo hacemos nosotros? ¿Podemos responder en medio, en verdad? ¿Puedes pepear? No sé si estoy bien, estoy mal ¿La puedo rushar, la puedo rushar, la puedo rushar? Voy a jugar a paralel Es rushar, a rushar, a rushar Es rushar, a rushar ¿Tienes ahí? ¿Tienes ahí? Hay que seguir, estoy detrás Al que tenga la pasilla cualquiera, el mago primero Al que sea, al que sea, al que sea No está encerrado, salga Ahí te lo sigue, ahí te lo sigue Te veo ahí el mago que... La mata, la mata, la mata Podemos seguir, podemos seguir Voy abajo, voy abajo Voy abajo, reki Voy abajo, medio No puede tomar el heraldo No puede tomar el heraldo No puede tomar el heraldo Estamos sacando bot Pero saco bot, saco bot Tapping igual, podemos jugar con el tapping, ¿o no? Si, pero bueno Taca esto, solo, taca solo, mira Al que vea ahí, Rale tira el ulti 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 Lo cierro, lo cierro, lo cierro Lo cierro, lo cierro Lo cierro, lo cierro Mira Cuente para atrás, cuente para atrás Te estoy viendo atrás de ella Claro no, hay que jugar, one Acá somos 3, acá somos 3, acá somos 3, acá somos 3 Tira el ulti Tira el ulti Tira el ulti Tira el ulti Bueno cabros, que linda Es muy fea la teamfight, pero muy buena Mira que salga el Drake Con Ento Mira que flaco Lo batamos, lo batamos, lo batamos Respondo medio, respondo medio Lo van a dejar, lo van a dejar Lo vamos a puchar Vamos a seguir puchando Vamos a buscar aca igual, mostrarnos Oca, oca Aca mira Lo ulti igual que el coche Nice Buena pese Vamos a seguir puchando, no? Yo tengo ulti Yo puedo Oh, mori, mori, mori ¿Estamos caminando para allá? Mori, mori Lo pueden hacer si yo, macho Lo pueden hacer si yo, macho Voy a intentar nacho, igual lo pueden parar Lo pueden parar, líder pararlo Esperen al Manolo Tienes que joder al Manolo así o así No lo dejen Ultio wey Estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Da uno al Varus Con el Varus y traten de No ulti Viene a ulti al Alistar Yo por ulti a ulti al Alistar Si, 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 si Si, si, si Igual sirve que se lo que mi Bueno ¿Te salgamos? La poca, la poca Espacial, espacial, espacial Espacial, espacial Espacial, espacial Espacial, espacial Espacial, espacial Espacial ¿Pueden llegar a ganar el mao? Mao en uno Bueno, si todo Bueno, pueden seguir, pueden seguir Estamos muy locos Estamos muy locos A ver Llevo yo si puede Llevo yo Llevo yo Tengo una mana para una Q Uy, no No perdido No hay relajones No hay relajones Se pasaron de vivos Chavales La concha De tu madre Bueno Va bueno Si Medio primero Todavía no hay Me dejo Están trampeando El raton Están trampeando Están trampeando ¿Puedo ir a medio? Ignoren esas weas si es malo de ellos Me fui a medio Me fui para medio Me fui para medio Nos mató todo 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 Confía ¿Qué pasó? ¡Qué weas es bicho hermano! ¡Qué weas es bicho weón! What the fuck Nos mató todo Eh First pick Renekton First pick Renekton man Qué mierda What the fuck Yo pensé que estáis weando Creo que nunca he visto algo así Es que Manolito dice Los mata a todos Y ahora es real Matemos a todos weones Reactor first pick In sec In sec Dale role Pum Puta los weones mueran C weón Llegamos a la foto weón Nice Eaaa Vámonos 1-0 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 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 1-0 4-0 Si falla en algo, me los caíste todo Si si por eso te digo, osea ¿Cuál es ese poder que tiene el pocho? La única forma es que te matis tu ween, por eso te dije Ahora me jueguen acá, se piden inscrime a su caleta Estaban acá, salgan, no salgan Eh, están goteando Están goteando hard Mi equipo yo te entiendo ween Es que donde no tengo las botitas Dragón lo peleamos, one hundred Peleamos Dragón y bichitos Y después voy a tener que morir No, hago como yo hoy Voy, voy, voy Oh me encantó La pop y atrás, está tuneada, está tuneada Popi, 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 popi Está chul, te vale, te vale, te vale No hay no, bueno ¡Ajá, murió con el héroe! Con el static Mira, mira acá, mira acá Tune ahí, tune ahí Tune ahí, tune ahí, tune ahí Tengo flash todavía Tengo flasso Me gusta la rel, weon Flash todavía Ufff No, lo que chistas de lael Estoy subiendo ¿Faitea o no le faitea o no le faitea? Sí, 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 sí Fite bien Me tengo ulti en día yo ¿Lo tiene renazante? Fue el role Estamos bien Yo no me puedo meter a la ARI Ah, fallé ¿Puedo a la ARI? ¿Túne casante? Vamos a ser un poco flante ¿Flash o no flash? A todo flash a la ARI Oh No hay la que trolli yo ¿Eres igual? Mira están haciendo el rojo ¿Lo rushamos? ¿Rruchemos esta guerra? Llegamos ya, yo no llevo Ah bueno Me pearon ahí Yo le meto doble y le paso Hay que baitear Pueden para abajo Cuidado con eso Terminelo, terminelo ¿Estamos bien? Tengo ulti Asalte, en bloque, en bloque Yo voy a morir ¿Ulti? No, está bien Tengo ulti todavía Pero no tengo como llegar ¿Estás contigo, Lalo? No lo hicimos, güey No es que no voy a meter a un back Me voy a venir a un back ¿Estás contigo, ARI? Saca la torre de top, entonces Cuidado, güey Tengo la torre de top Tengo la torre de top ¿No puedo rushar Baron ahora? Meta en medio, mete top, Manolito Saca la de top Si, ¿no puedo rushar Baron? Esto huele para nada Si podemos, tienen que resistir el tiempo Uy, 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 uy ¿Eso es lo de una, no? Es counter, ve acá Van con esa de acá, güey Estoy yendo Puedo encerrar a la ARI Tengo TP O sea, tengo flash Eh, Thresh, Thresh, Thresh en bloque Thresh en bloque En bloque, en bloque En bloque, en bloque En bloque, en bloque En bloque Lo puedo turnar en 3 Lo turno 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 en 3 Ok Si, planta No tengo nada yo El Racky está hitiendo Puedes seguir El Racky puede seguir para top Puedes ser Ven, 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 ven Te espero, te espero Te espero, te espero No tiene ulti No tiene ulti, la matan Ya, pero 10 flash Pum Puedes hacer Nachor No pueden hacer Nachor Ahí si pueden Sale Bobby igual en 8 Mejor back en y preparamos Drake Yo le dejo un ping Cuidado con el Varane igual No, vengan todos Tengo en tu buena gata Llega el Racky Llega el Racky No, el Racky la tira manás Ya deja de girar los Racky antes Están exciando Lo iniciaron parece, cabrón Estoy huyendo, eh No, no lo iniciaron, no lo iniciaron Ahora lo hicieron Estoy subiendo Yo tengo poco manás Yo tengo poco manás Llegamos, llegamos, llegamos Espérense, espérense Espérense, espérense Están solos, están colos Tengo R, tengo R Llevo salir Vamos a refugir medio Cuidado Cuidado Salí Tranqui, tranqui Tenemos la wey de medio free Si, si, si Es mala de ellos Venga, en medio Tenemos, estamos viendo el Nachor Yo no quiero pelear, tengo 600 manás Saquemos medio aquí uno Estamos arrondo la wey Ojo, que ayer no lo iniciaron todavía ¿Voy a ir a tier 3, wey? Que sigo huyendo Podemos, podemos Igual no tenemos visión del Nachor Bueno, pero No Si quieren, se ha dicho Ni rápido No lo hacen ni rápido No lo hacen ni rápido Vamos De la torre, wey Si es que vaya La de 100 No, no, no No puedo ir yo, po No, no No me quedan ward por si No me quedan ward Tira, no me quedan ward Tira, no me quedan ward Tira Mira, Dari Lo bloque ¿Puedes turnar a los turnar a los turnar? ¿Me desmantó la chucha en la boca? ¿Puedo agarrar a la Racky? ¡Puedo agarrar al Racky! ¡Cuidado! ¡El Racky igual sigue nace! ¡Voy llegando! ¡Cuidado la E Rolly! ¡Cuidado la E Rolly! ¡Uy! ¡Vean Rolly! ¡Vean Rolly! ¡Inside! ¡Vean! ¡Inside! ¡Para lo que digan! Vale, vi al Larry, probablemente, pero nos conviene ¡Hagámoslo, hagámoslo! ¡Dámonos vueltas! ¡Dámonos vueltas! ¡Dámonos vueltas! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡A mí no me bajan, a mí no me bajan! ¡A mí no me bajan! ¡Dámonos vueltas! ¡Dámonos vueltas! ¡Dámonos vueltas! ¡Dámonos vueltas! ¡Lo limpan, lo limpan, lo limpan! A ver, de slow, ¿cómo seguir? ¡Oh, cómo reventé el teclado! ¡Ah, qué rica! ¡Reventé el teclado, concha de tu madre! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Yo con el Racky lo hacemos ustedes! ¡Dámonos vueltas, que soy malo! ¡Dámonos vueltas! ¡Después está acá, va! ¡Después está acá va Drake! ¡Roy de culiado eh! ¡Roy de culiado eh! ¡Bueno, Racky le simpleza que lo vaya al Rall de en medio! ¡Un poquito! ¡Después está ahí, cariño! ¡Lo teniste normado! ¡Te lo teniste normado, wey! ¡Después está aquí, Carlos! ¡No, no, no, no! ¡Tengo TP! ¡Tengo TP! ¡Sigo puichando top, sigo puichando top! ¡Tengo TP! ¡Voy de un TP, a ver con TP! Tengo ulti en 5 Me encanta lo que Dios me atoró Tengo el área de reto Let's go baby Let's go baby No iban a buchar uno que me ayude acá Igual tenemos nada Si tenemos nada Dale Lalo Back 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 Ya es mucho Tengo 3k Tengo a Bobby Lo va aquí Ah se lo va a ir Flaucho 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 Eh rota top Popping a flash Dale cuidado Agarro 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 Estoy tanqueando Bueno que estoy tanqueando Yo vivo Salgan 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 Yo no he hecho nada Yo voy a meter un back entonces Estoy acá Llegarlo a los 5 Llegarlo a los 5 Bueno a los 5 A mi no me va a bajar Yo da ya le llego Uh tío mala Popping Mira puedo desactivar la torre Desactivar la torre Acá tengo flash Tengo flash hermano Es que huele el codo del bolivar ween Está roto ween Ya matemos a los 2 Ya matemos a los 2 Que revían mas veces ween Uh a la chorra Ah Ah Ya ha robado el culeado a Kahan ween No se lo estaba matando pero no Ya tengo la Pumpy Uuuuuuuu Nooooooo Facha el flaco ween GG ween Uuuuuuuu G Fucking G Dude Ese por la rave Y comenzare ese mucho amigo ween Nice Pero no supongo no wey Let's gooooo Vámonos Kings Cuartos de final mañana weon Bien Me gusto me gusto 40k Mira el role pegó mas que la puta Si yo voy a pegarte Puta que me costaba matar al cazante Bicho de mierda ni con Casio P Ya no vamos No No No